Está buenísima. Recording in progress. Practicando mi inglés. Ahora sí me escuchan todos. Soy nuevo, me interesa conocer el proceso. Ferleni, tu pregunta es excelente. Te voy a explicar por qué. Una de las metas que tiene tanto el broker como el manager, que soy yo, es que nosotros seamos reconocidos en esta industria como una empresa que le brinda información a sus agentes. Que les da entrenamiento, que les respeta el 100% de su comisión, que tiene cero split. Es una belleza. Y que hace que toda su plataforma informativa sea pública. Y que no quiere vivir de los agentes de real estate. Quiere convivir con los agentes de real estate. Lo voy a decir mil veces cada vez que pueda. Pero me llama poderosísimamente la atención que no están revisando el canal de comunicación directo con el manager, que es Next Level Agent. En pasadas, desde hace un mes aproximadamente, se publicó en Next Level, que solamente publico yo, más nadie publica. Se publicó que el primero de noviembre de este año entran modificaciones al contrato. Y que ese contrato, que tenía cuatro años que no se modificaba, va a llevar diez modificaciones en relación a los addendums, de los cuales siete addendums van a ser modificados y tres addendums nuevos van a surgir. Y el contrato de ASSIS va a tener bastantes modificaciones. Se les envió por la programación, se les envió ya el formato, la información oficial, y recientemente el día de ayer y hace dos días volví a hacer un video, donde en el video estoy literalmente repitiendo esto. Que, por favor, accedan al video, al audio, perdón, envío un audio, y en el audio digo exactamente lo mismo, que al primero de noviembre entre un nuevo contrato. También les dije que la clase para la semana, para el mes de octubre, van a estar semanas completas de puro training en relación a los contratos nuevos, o a la modificación del contrato nuevo que viene. Ya, por favor, váyanse leyendo todo lo que está viniendo. Muchas cosas no las van a entender, los que están nuevos, los que están recién, pero la primera clase la va a dar el abogado de la compañía. Eso digo en ese audio. Y les mando el enlace de Florida Rearcho, donde está detallado hasta con colores. Pues, color rojo del contrato, la parte que existía. Color verde, la parte nueva. O sea, la cosa lo hicieron bien hechecita. Bien explicado, te subrayen en colores. Y les recomiendo yo, cuando lo vayan a imprimir, lo impriman en colores para que vean la diferencia. Lo que está tildado, no recuerdo bien el orden, pero lo que está tildado de rojo, por decirte algo, es lo viejo, y lo que está tildado en azul, es lo nuevo. Y lo que está tildado en verde, es otra cosa. Entonces, por favor, imprímanlo. Yo lo tengo impreso por aquí. ¿Dónde lo puedo, perdón? ¿Dónde lo puedo encontrar ese? Todo eso está en Next Level. O sea, Fer Lenin, lo que entiendo es que no has visto Next Level. Voy a hacerlo ahorita. Voy a hacerlo porque es que a lo mejor yo me equivoqué. Pero voy a hacerlo, voy a abrir. No entiendo, perdóname, pero Next Level, ¿cómo lo puedo encontrar? Fer Lenin, ¿tú no estás inscrita en Next? ¿Cuánto tiempo tienes con nosotros? En la compañía, seis años. Ah, no, Fer Lenin, te estoy con... Bueno, tienes que estar en Next Level. Déjame agregarte porque tengo otra Fer Lenin aquí y no sé si seas tú, pero tengo otra Fer Lenin agregada. Déjame ver si está... Tienes que mandarme tus contactos, pero tu apellido, porque tengo Fer Lenin solamente. Mándame esa información y yo te veo porque tengo otro Fer Lenin. No sé si es la tuya. No sé si es la misma. Mándame tu contacto a ver. Porque tengo un Fer Lenin aquí en mi sistema. Bueno, te lo voy a explicar ahorita otra vez para no desviarme del tema de hoy. Entonces, véanse en Next Level y por favor vayan leyendo ese contrato. Ahorita me mandas al WhatsApp directo, Fer Lenin, tu nombre completo, porque tengo una Fer Lenin registrada en Next Level, pero no sé si eres tú. Y yo con gusto te agrego a Next Level y vas a ver toda la información por ahí. Ok, otra pregunta. Otra pregunta. Aquí dice Alonso, soy nuevo y me interesa conocer el proceso para la venta de nuevas construcciones. ¿Cómo es el proceso? Y también me gustaría saber cómo importar listas de otros agentes. Yo ayer le había comentado a Alonso, ya yo hablé con él temprano. Todo lo que tenga que ver con nuevas construcciones, recientemente la semana pasada tuvo Heather de D.R. Horton y dio una clase de una hora y tanto sobre todo cómo abordar una nueva construcción, cómo abordar esa venta, cómo hablar con la representante de venta. ¿Tan sencillo? Bueno, vamos a explicarlo por la plataforma. Vamos a entrar en clase y ya te explico esto, amigo Alonso. Te voy a explicar eso con la plataforma. Entonces vamos otra vez a regresar. ¿Dónde estaba aquí? Vamos allá a comenzar y aquí tengo... Ya aquí tengo... Ok, todos están viendo la... Welcome to Stellar. Todos lo están viendo. Déjame abrir yo... Para no estar preguntándole. Déjame abrir yo mi... Y tener un zoom aquí. Ok. Ok, vamos a ver. Ya todos están viendo perfectamente. Confírmenme, por favor. Si están viendo la... Sí, se ve. Ok, se ve perfectamente. Eso es lo que quiero. Que se vea y se vea. Ya igual yo me activé para chequearlo desde mi celular. Ok, seguimos entonces. Cuando usted ingresa a la aplicación, ya yo coloqué mi clave. Ya yo estoy inscrito en la Asociación Nacional de Reacto. Ya coloqué mi clave. Entro y me da la palabra de bienvenida. Esto es lo que llaman el dashboard de Welcome to Stellar MLX. Multi-Listing Services. Hay quienes dicen Multi-Listing System, Multi-Listing Services. También aplica. Sistema de los utilistados. Cuando usted paga... Voy a ir lentamente como que si fuera que están comenzando hoy. Cuando usted paga los mil dólares anuales al sistema, a la Asociación Nacional de Realtor, o a su asociación, usted paga cuatro elementos, cuatro patas de una mesa, paga usted allí. ¿Cuál es la primera herramienta? O cuatro herramientas, vamos a llamarlas así. Usted va a pagar primero la inscripción en tres asociaciones. ¿Cuál asociación es? La Asociación del Condado. En la Florida hay 52 asociaciones. Por condado o ciudad está la asociación a nivel del Estado. Florida Realtor. También la está pagando. Usted es miembro de ahí. Y también está pagando la Asociación Nacional. La NAR. National Association of Real Estate. Realtor, no he dicho. La Asociación Nacional de Realtor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que usted es miembro de esas tres asociaciones y usted está pagando por ahí. Por eso yo les digo que por favor tengan la herramienta de la Florida Realtor que ahí les dan cursos, les dan training, les dan descuentos para compra de vehículos, les dan descuentos para compra de computadoras, les dan descuentos para compra de teléfonos celulares. Todo eso se lo dan. Todo. Entonces, por favor, usted está pagando. Usted es miembro de un club. Usted es miembro como de un club privado. Y ese club privado se llama Asociación de Realtor. Por favor, utilícela. De hecho, la Asociación de Realtor es la que le mandó ahorita el documento de los cambios y el enlace que yo se los mandé, el documento de los cambios está allí. Ya lo van a ver. Entonces, todos esos cambios lo da la Asociación de Realtor. ¿Se acuerdan? La plataforma MLS Advantage, eso lo tiene la Asociación de Realtor. Entonces, ya tenemos tres herramientas, las tres asociaciones, pero además usted paga la plataforma que se llama Stellar MLS. Cuando usted paga la compañía Stellar MLS, usted está pagando una plataforma de servicios que le va a dar cerca de 32 o más aplicaciones que normalmente usted la paga en un área, usted la paga en un área mandando a la mercurio. Usted la paga en un área aparte y entonces no vale la pena de que usted pague un W para hacer documentos cuando usted está pagando aquí, por ejemplo, vamos a ver todas estas aplicaciones que usted está acá. Yo les voy a enviar hoy nuevamente un resumen en español de todo esto. Lo van a ver en su Next Level, ya está, pero lo voy a volver a publicar para aquellos que están ingresando nuevo a la firma. Y van a ver todas estas aplicaciones en español. Algo bien interesante. El Maestro está trabajando. Escuché a Darío hablando allí, imaginemos que estuviera ahí una... Él me dijo ayer en la mañana y ahorita estoy trabajando esta tarde. ¿Se dan cuenta? Te mando toda la información, no me mando nada. ¿Se dan cuenta? Esta persona, si imaginemos, voy a tener que eliminarlos a todos, ahora va a tener que ser por escrito. Si esta persona está en una clase, en una... en una... disculpe que haga la observación, pero yo tengo que los agentes que estén conmigo sean lo más profesional posible. Si esta persona está en una conferencia con unos inversionistas extranjeros y se le deja el micrófono abierto, pues puede perder un negocio de un millón de dólares por eso. Claire, ¿me quieres hacer una pregunta? Me dice Claire, levanta la mano. No sé si la vas a decirla. Sí, Goldberg, sí. Bueno. Goldberg, yo soy... acabo de... mi cliente es que yo tengo un listing y acabo de aceptar una oferta a mi cliente. Yo estoy cambiando en el MLS el listing a pending, ¿verdad? Ok. Cuando yo hago el cambio, me pide un selling agent ID. ¿Ese es el agente vendedor? ¿O soy yo como listing agent? Si tú eres la listing agent, te van a pedir... Tú eres la representante del vendedor. Correcto. Tú tienes que decir tú eres... Y tienes un contrato, me imagino que ya tienes un contrato, un listing agreement, un acuerdo del Estado. Entonces tú eres la listing agent y te van a pedir el seller ID tuyo, que normalmente es el número de la asociación. ¿Ok? Tú no, cualquier cosita me puedes llamar después y yo después lo analizamos. A ver, pero eres tú la listing agent. Es importante que... Y la selling agent ID es la misma. Más selling agent... Sí, excelente pregunta. Cuando usted habla de seller agent y listing agent son palabras que van casadas unas con otras. No me digan, a veces por lo menos me llamaron, me dicen, no, yo soy la listing agent. Entonces, ok, qué bien, te digo yo. Entonces te felicito porque ya te dijo un dueño la propiedad. No, 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 yo estoy trabajando con los compradores. Entonces le digo, entonces no me digas listing agent porque me estoy confundiendo y te estoy dando una respuesta que no es la correcta. listing agent va con seller. O sea, el seller agent es que yo represento al seller, al vendedor de la casa, al dueño, al landlord. Y listing agent es que ya no solo represento al vendedor de la casa, sino que el vendedor de la casa me dio su casa para que yo la listara en el MLS. ¿Se dieron cuenta? Pero listing agent va con seller. No puedes, tú no me puedes decir listing agent y representas al buyer porque eso es una incongruencia. ¿Se entendió? Ya ninguno de los que está en clase va a cometer esa equivocación. ¿Verdad que no? Muchas gracias. Me contenta. Disculpa, ¿podrías repetir eso, por favor? La palabra listing agent y seller agent son congruentes. Una cosa se relaciona con la otra. Seller agent o su nombre en español representante del vendedor es cuando el dueño de la casa y tienen que aprenderse los términos en inglés. Esa es otra cosa que no es negociable porque es así. Y para que una cosa que conmigo como su training yo puedo ser flexible pero cuando estén en la calle en el mercado laboral los demás realtos van a ser muy crueles con ustedes si se dan cuenta que usted no maneja eso. Entonces es preferible que usted conmigo pues entienda y no que lo haga a los golpes con otro realtor en el mercado laboral porque es bien fuerte cuando... Entonces cuando hablamos de seller agent hablamos de agente del vendedor ¿Quién es el vendedor? El dueño de la casa porque tiene un poder de disposición de esa casa. Y cuando digo listing agent es cuando ese dueño de la casa landlord también se le conoce me dijo ahora yo quiero no solo que me representes en esta venta sino también quiero que la listes que la publiques que se la publiques el MLS y que 192.000 realtors de la Florida estén atentos a comprar esa casa a buscar un comprador. Entonces ahí ahora soy el listing agent porque porque ustedes miren bueno pero es que es automático eso no es automático de que si yo soy seller agent yo soy listing agent no necesariamente puede que un un seller te diga yo quiero que tú vendas la casa pero no quiero que me la listes en el MLS no quiero que sea pública quiero que tú la vendas entre tu grupo de conocidos y amigos entonces no la estoy listando sino que la voy a vender pero no la publico en el MLS que es básicamente la aclaratoria. Entonces quedó claro el tema del listing agent entonces obviamente cuando vas a llenar la aplicación del MLS tienes que colocar allí todos los datos de esa propiedad pero antes de llenarla ahí yo supongo que por ejemplo la amiga Clairet tiene un contrato por escrito que dice que esa propiedad el dueño la autorizó a ella a listarla y en ese contrato inclusive te dice puedo listarla y la puedo hacer pública la puedo hacer pública la puedo lo que llaman el IDX cuando le toque llegar a ese tilde ya lo vamos a ver bueno no lo eso es otra clase que se llama listing agreement por favor véanla y eso son dos horas de clase de cómo se lista una propiedad en el MLS eso es todo una clase de dos horas más pero la tienen ya lista hoy vamos a hablar de la plataforma entonces bueno ya agarramos los 26 minutos de aclarar unas preguntas pero igual todas se van a aclarar nuestra plataforma ATR Intranet que hubo el lanzamiento el día de ayer y que ya usted la tiene en su teléfono espero que todos ya la tengan en su pantalla de inicio con el logo de Agent Trust esa plataforma los lleva a 7 aplicaciones de esta del MLS se acuerdan que entonces tiene las primeras que son los formatos pero tiene otras que necesariamente usted va a tener que colocar su clave entonces en lugar de estar entrando aquí usted puede desde su teléfono rapidito ingresar entonces cuando vamos a hablar ¿cuál entonces? ¿qué es Stellar MLS? Stellar MLS es toda la plataforma porque alguien me dice ¿te metiste en el MLS? entonces yo le digo bueno el MLS es todo ¿en cuál aplicación del MLS te refieres? ah me refiero a Lightman ah ok eso es una aplicación del MLS pero no es la única ¿cuál es la única? si el MLS tiene muchas Matrix hoy vamos a hablar de Matrix cuando usted se meta en el canal de YouTube va a ver que tenemos aplicaciones como la de IMAG for Simplicity todas esas clases están grabadas de hecho esta clase también está grabada solo que la estoy haciendo hoy en vivo para actualizar entonces ojo con esto Stellar MLS es toda la estructura señores toda la estructura miren todo lo que incluye incluye Matrix ¿se acuerdan? de Neo la película Morfeo Neurociencia utiliza mucho esa película un día esto le vamos a dar una clase sobre el impacto de la neurociencia y esa película entonces de Matrix Remind Prospect señores siempre dice la gente ¿ustedes se acuerdan del famoso Kedicor? que hay que yo voy a pagarle a alguien por un generador de lead un CRM ¿qué significa CRM? Customer Relationship Management Customer Relationship Management Manejo de Relaciones con los Clientes bueno ahí lo tiene ¿para qué va a estar pagándole usted a otro CRM cuando esta plataforma se lo da ya gratuito no tanto pero es en el pago que usted hace anual entonces cuando otra compañía le dice no yo te cobro mensual 120 dólares porque yo te voy a dar un CRM y un generador de lead lo que le está dando es Prospect y ya se lo tiene pago o Kedicor que es lo mismo y ya lo tiene pago tienen que estudiarlo sí ¿cómo lo aprendo? hay clases para eso pero la propia MLS le da entrenamientos y tutoriales o sea esta es una carrera que va a requerir de su tiempo de estudio enormemente ¿ok? entonces seguimos acá hoy vamos a hablar de todas estas aplicaciones fíjense que interesante miren aquí tienen Reactor.com como asociaciones estratégicas con Matrix con MLS miren tiene Supra ¿te acuerdan la llave? yo les he mandado un correo a ustedes que deben tener una llave electrónica porque muchas veces lo hacen es cuando ya van a mostrar la casa y me llaman desesperado volver no sé cómo abrir el candado el primer día que usted ingresa yo le digo hay una carta y le explico que usted debe suscribirse a Supra ¿a través de dónde? a través de su asociación de Reactor si está en Ociola llama a Ociola y Ociola se lo activa todos deben tener descargada la aplicación Supra en su teléfono y va a abrir los candados electrónicos hay una clase para eso también después viene RPR ¿te acuerdan que la aplicación la tiene? para hacer CMA consultar For Simplicity todos los formatos de contrato legal están en For Simplicity tiene Reactor.com calendarios tiene IMA todo lo que tiene que ver con la información pública de la propiedad esto es una este es excelente todos son excelentes Transaction Desk todo el manejo de su expediente de sus rentas de sus propiedades que han vendido al que me preguntó Goldberg ¿cómo consigo New Construction? de eso usted se mete a quien dice build estas dos herramientas New Homes todo esto está en Stellar MLX la gente confunde que MLX es solamente Matrix porque es donde están las propiedades no MLX es todo esto es Welcome to Stellar Multilisting Services servicios de multilistado entonces quien me preguntó sobre dónde consigo propiedades nuevas ¿cómo voy a las nuevas construcciones? bueno sencillo usted se mete acá en New Homes o en New Homes Source cualquiera de estas dos aplicaciones y usted va a tener allí va a tener allí un universo de casas nuevas que puede ver y les puede mandar a su cliente y no solo eso le va a dar la opción esta clase ya la tenemos fíjense le va a dar la opción de ver de ver que interesante le va a dar la opción de ver todas las nuevas construcciones dónde están ubicadas las constructoras y aquí le coloco buscar nuevas construcciones en el mapa buscar todas las construcciones esta es otra clase que está grabada le invito que vaya a esa clase también entonces veo cómo están acá yo uso más que todo esta esta es la que me yo me faltaba las dos las dos pueden abrir yo quiero donde aquí ya yo me registré fíjense que dice mi nombre Golver aquí arriba vamos a mover aquí para que vean Golver ya yo estoy registrado ahí tienen que registrarse colocar su foto de presentación registrar a sus clientes dónde quiero conseguir nuevas casas no sé quiero poner un código 32832 entonces me va a decir buscar y me va a decir aquí están todas las nuevas construcciones mire del 32832 cuánto vale una casa vean qué fácil por no decir entonces aquí me dice tengo en cuando tienen el tilde rojo es que ya están construidas ya están listas para la venta cuando está aquí o clarito quiere decir que está está en construcción cuál es el precio este es el precio dónde queda esa casa bueno mira aquí está Randall Wall aquí está la dirección de la constructora aquí está el teléfono quiere una cita le da a registrarme como cliente imprimirlo guardar o enviarle este correo a tu cliente entonces tú le puedes decir a tu cliente mira yo fui a buscar estas construcciones nuevas que te parecen se le envías y ya ya estás vendido entonces tu cliente va a decir wow este rey Arthur imagínate fue hasta ya vio mentira no has ido simplemente le enviaste la información y él después te va a decir quiero ir a verla y después vas con él una vez que vas con él a la construcción nueva una vez que vas con él a la construcción nueva vas a llegar y la vendedora te va a registrar como rey Arthur como vendedor hay muchas clases en New Construction tienen que verlas por favor en el canal de muchos me dicen Golbe pero por qué tú siempre me mandas al canal señores porque esas son clases de dos horas ahorita te estoy dando una respuesta breve pero esto tiene muchísimas aquí podemos pasar dos horas solamente en esta página entonces por favor ya tienes los orígenes ¿verdad? volvemos otra vez a la clase de hoy es Matrix ¿eh? entonces fíjate tu casa nueva aquí y cada una de estas aplicaciones te da la opción de tener una página web gratuita claro va a tener siempre el nombre de la fuente pero lo puedes crear allí también y Property Watch esta clase por favor véanla eso son una hora y 15 minutos pero eso le va a generar lead como usted no se imagina no pero que yo tengo una amiga que tiene y le pago una plataforma si se la cobran aparte eso no tiene por qué pagarlo usted la tiene gratis o incluida en el pago anual cuando alguien me dice vale la pena pagar la asociación claro que sí sin duda tiene que pagar la asociación y si quiere ser realtor tiene que estar de realtor volver quiero saber más de entrenamiento todas esas clases que tú das no me gustan yo las quiero en inglés bueno aquí lo tienes en inglés tienes university tienes training y videos y son tan nobles que tienen videos en español si yo le doy training aquí van a ver que me va a salir la opción ves y aquí lo tienes todos los videos si los quieres en español yo te lo he mandado ya por next level lo voy a volver a mandar el que no se lo ha llegado me lo pide yo se lo envío de todos los training en español como listo la propiedad todo aquí regístrate en clase las clases la mayoría son gratuitas si no vas te cobran 20 30 dólares Goldberg yo quiero entrar a fíjate university yo quiero estar en la universidad bueno pero yo no quiero hablar no domino bien el idioma le doy español miren que maravilla y ahora de cuántos cursos tengo entonces tiene aquí todos estos cursos es un venezolano que trabaja para Stellar como hago los listados la señorita que me preguntó ahorita tiene alguna duda bueno ellos son expertos ellos se dedican a esto ellos saben más que yo ¿verdad? entonces usted se viene y yo vengo y te mando Goldberg ¿cómo envío los correos electrónicos desde mi plataforma? entonces vengo yo y te mando este video y la respuesta de alguno de ustedes ay Goldberg me mandó otro video no me quiere explicar no señor este video es oficial de la herramienta este es un señor que tiene años dedicado a explicarte y él no se va a pelar de nada entonces usted tiene todo esto en español y esta aplicación es tan noble y este país es tan noble que decidió hacérselas en español a ustedes ¿se dan cuenta? tienen que verla yo se las envío a ustedes voy a volverse a la enviar para que la vuelvan a tener ¿ve? todos estos son clases ¿y cuánto duran estas clases? imagínense cuatro minutos esta dura dos minutos el correo automatizado de búsquedas guardadas esto es una maravilla ¿cuánto dura esto? dos treinta minutos tienen que hacer la clase tienen que aprendérselo allí esta dura cinco esta dura seis ¿eh? supervisión del mercado cómo está el mercado cómo veo los análisis ok todas estas clases están grabadas por favor búsquenla y si no yo les envío el enlace si me lo piden yo se los envío porque ya todo está publicado en Next Level ¿dónde queda? Dios mío vamos para atrás aquí estoy otra vez vuelvo otra vez aquí a donde íbamos a hablar entonces hoy ¿qué vamos a hablar? bueno ya se nos fue cuarenta minutos fíjense cómo es este universo hoy vamos a hablar de una de esas aplicaciones ¿cuántas hay? muchísimas mira hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho por dos dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintidós más las que están aquí veintidós veinticuatro veinticinco veintisiete veintisiete plot status quiero saber cuál es el estatus de inundación de la casa que estoy viendo ahí tiene todo un y eso es suyo proxy rate plot property panorama para hacer videos todo eso lo tiene eso está pago por usted señor so rate my agent todo lo que tiene a los que les gustan las rentas todo eso lo está pagando close ma en la aplicación que nosotros tenemos la tiene showing time para ver las fechas todo eso lo tiene usted ahí por favor urguele por favor haga una inmersión diga un fin de semana voy a agarrarme un día y me voy a involucrar aprender prospect CRM esa es nueva yo tengo que aprender mucho cuando me tengo chancecito me meto dejo un poquito al lado del tiktok y la cosa y me meto ahí porque estoy aprendiendo y property watch cuando yo descubrí eso y dios mío estamos perdiendo el tiempo les hice una clase una clase a ustedes ok vamos entonces con la matrix ahora voy a entrar a lo que todo el mundo piensa que el MLE es solo matrix esa es otra MLE es matrix no matrix es una de todas esas aplicaciones entonces vamos a darle aquí matrix estoy en la playa ahorita así que ya voy a tomar un agua de cócola esto que estoy tomando no es licor es un remedio que me tengo que estar tomando hoy y es así de color de té es un té entonces yo tomo mucho té a los que me han visto dando clases aquí yo siempre cargo una tacita de té no voy a dejar pensar mira el profesor está tomando una cerveza es té ok entonces cuando usted se mete en de matrix dice estela MLE es clases señores vean todas estas clases veanlas todas gratis free free ojo si usted se mete en una clase de esta no es como las clases que yo doy que si usted no va bueno no va aquí si no va tiene que pagar 20 o 30 dólares que se lo van a descontar a su tarjeta de crédito porque ellos dicen yo te las doy gratis pero si fallas entonces ahorita están las clases de cuáles son estos cursos MLE es básico este curso que yo le estoy dando se los da fíjense son 4 horas se los da este señor que está aquí desde las 9 hasta las 12 de la mañana de la tarde si de la tarde también les da MLE es complice y MLE es added and editing usted ve este adding y editing este es el curso que es mandatorio que le autoriza a usted agregar y editar listing muchos me llaman ahorita yo pagué mi MLE muy bien lo pagaste pero quiero listar una propiedad que mi compadre me dijo que le vendiera su casa ok pero el sistema MLE no me lo permite yo le voy a preguntar a usted usted hizo el curso obligatorio del MLE que se llama adding and editing entonces tú me vas a decir no, no lo hice entonces hasta que usted no haga ese curso no si bien es cierto puede accesar a la plataforma no menos cierto es que no puede editar propiedad corrijo listar propiedad entonces que quede claro yo le pongo aquí leer después yo después me meto el código de ética el 27 de octubre hay una clase inscríbanse el tax link esta clase está buenísima me voy a inscribir esto es excelente esta materia tax link eSign aquellos que dicen Goldberg yo no sé manejar bien for simplicity ¿cómo hago para tomar la firma electrónica? su broker ya le hizo una firma electrónica ya le enseñó paso a paso pero si usted quiere tiene una clase y estas clases son gratuitas ¿eh? como esta clase es vital también vital Goldberg no entiendo el inglés la hay en español no sé si esta no es en español hay algunas en español pero por favor métase porque al final más de entender lo que hablan usted va a ver el video de lo que van haciendo y es aprenderse los pasos igual nosotros tenemos esa clase grabada es importante que lo sigan ok seguimos acá le digo leer después fíjate cada vez que usted se meta en su matrix en la asociación ¿eh? en caso mío yo estoy en la asociación de Oseola hay 52 asociaciones en el estado de la Florida entonces la asociación me va mandando información y me obliga a que lo lea ¿eh? como que léelo léelo haz tu curso de educación continua nuevas licencias después atención Oscar Brokers a todos los brokers que están afiliados a Oscar estás leído para empoderarte mentalmente de conocimientos y de negocios únete a nuestra charla para los brokers vamos a invitar al broker ahí algunas las cobran estas las están cobrando 25 dólares y ahora sí después siempre va a ocurrir eso después vemos acá Stellar Dashboard el Dashboard fue lo que vimos anteriormente esto usted lo puede personalizar estos cuadros yo puedo agarrar aquí ponerlo aquí ponerlo aquí yo quiero ver cuál cuál es mi orden yo no quiero recibir estas cosas esto lo quito yo quiero poner mis listings para acá hoy vamos a hablar de todo un poquito me están oyendo por favor escríbanme si me están oyendo a veces la otra vez di una clase y no la pude grabar porque ni me oían ni nada me están oyendo escriban ahí si está todo bien vamos a ver quién me escribió aquí me escribió sí sí ok están oyendo y están viendo las lámps yo tengo el teléfono ok buenísimo entonces oye Goldberg quiero personalizar esta página entonces bueno la personalizamos ponemos esta columna por un lado la quitamos cómo están las condiciones del mercado esto sí esto esto son días de esto es información muchísima yo lo voy a yo hoy voy a hacer de ustedes despertar la curiosidad y voy a hablar de manera aleatoria de todo un poquito de lo que es Matrix que es la la donde donde usted va cómo la personalizo es un universo de cosas y usted va a decir Goldberg no te entendí bueno va al video o Goldberg quiero saber más simplemente profundizas más en el tema entonces fíjense bien alguien me preguntó hoy me llamó al que va a ser un open hub y es su primer open hub pero también me preguntó otro agente disculpe se me olvidan los nombres que él quiere ver cómo él quiere listar propiedades de otros agentes ¿verdad? y me preguntó cuántas casas tenemos nosotros listadas yo le digo bueno mire usted se va aquí my firm la palabra firm o firma señores es se refiere a su compañía de real estate a su brokerage que es una brokerage una brokerage es una inmobiliaria agent trust realty es una brokerage es una firma también se le conoce entonces cuando usted vea la palabra firm está viendo es su compañía de brokerage ¿se entendió eso? espero que sí lo hayan entendido entonces si aquí dice my firm active listing señores otra cosa deben poner esta página en inglés por favor he visto mucha gente latina en español eso no nos va a ayudar si queremos salir bien adelante en este país como podemos con la falta del idioma pero con el idioma nos va a ayudar ¿qué está diciendo ahí? mi compañía de real estate ¿cuántos listings activos tienen? entonces vengo yo y aquí ¿qué dice? tiene 62 listings activas y dice my office pending listing ¿cuántos listings pendientes tienen? 38 my office new listing esta semana se crearon cuatro me imagino que la señorita que va a listar ahorita va a sumar otro entonces my listing my listing mis listings expirados mis listings incompletos todo de mi oficina vamos a darle aquí a ver le doy aquí vamos a ver cuántos listings tienen aquí está todos estos listings hay de renta una vez que entro acá esto también lo puedo personalizar yo no quiero yo quiero evitar esta parte mover esto de aquí para acá bueno lo pongo para acá no yo quiero que el condado se quede ahí se quede aquí hay una clase para hacer todo esto hay personas yo soy generación X no soy no soy millennial yo me tocó aprenderlo así mi hija lo hace en un segundo yo me demoro una hora pero vean que interesante yo lo puedo personalizar yo no quiero que aparezca esto tipo de propiedad residencia el estatus mira está activo entonces quiénes son estas propiedades las tienen agentes de la firma agent trust entonces yo quisiera hacer un open house pero yo no quisiera llamar a otra gente de otra compañía porque tú sabes yo voy a llamar a un compañero ah bueno entonces vamos a ver te metes en esta lista y en entonces vamos a abrir una cualquiera vamos a ver este es current price precio actual qué división dónde está metido en qué urbanización en qué condado en oceola tipo de propiedad residencial primero que vamos a aprender vamos a ir hablando de todo un poquito MLS number señores cuando tú me digas Goldberg tengo una propiedad yo lo primero que te voy a decir dame el ID o el MLS nombre de la propiedad entonces tú me vas a decir es S ¿verdad? 50 tal tal y me das el número aquí normalmente esa letra tiene que ver con la asociación supuestamente este O de esta S también debería ser el código de la asociación donde está registrado pero bueno al final lo que me interesa es que ustedes se sepa el número y yo busco por el MLS number y ya yo tengo la información entonces propiedad tipo residencia estatus está activa si está pending dice pendiente o pending condado está en oceola que su división se llama history lake ¿qué precio actual? 589 ¿qué dirección está? aquí está total de acres bueno tiene de cero a menos un cuarto de acres 4 habitaciones baño construida en el 2020 ¿cuántos square feet tiene? tiene piscina piscina privada bueno entonces vamos a ver qué significa esto que está aquí vital que lo sepa aquí están las fotos que tiene la casa la vista del mapa el historial de la casa todo lo que tenga que ver con dónde se encuentra cómo están los récords públicos una calculadora un mortgage calculator una calculadora financiera aquí está el propiedad real detalles de la propiedad de la casa en el condado cómo está registrada cuánto paga de taxes y después está aquí IMAT ah este es el tax record IMAT es una maravilla todo le va a decir ese es el chismoso ese le va a decir cuánto usted compró la casa cuánto usted paga de impuestos te hace análisis comparable te da las etiquetas esas famosas que usted ve cuando reciben el buzón de correo que le ponen hasta su nombre y usted dice wow esta gente cómo sabe que yo vivo aquí cómo sabe que me va a mandar esta dirección esos cambrans y esas flyers esas promociones que le llegan las sacan por ahí por IMAT tax record hay una clase para cada cuadrito de eso tiene una clase señores búsquense la clase de IMAT y ahí la van a ver entonces vendí entonces yo voy a tildar aquí vamos a tildar vamos a ver esta propia esto yo no lo he ensayado yo estoy experimentando ojo yo estoy igual que ustedes yo quiero ver cómo entré a Matrix y qué puedo hacer si acaso les daré hoy un 10% porque esto se pierde de vista esto es como su celular su iPhone o su Samsung moderno usted cree que lo sabe todo pero en realidad lo que maneja es el 10% todavía hay un 90% que no sabemos hacer el celular esperemos que lleguen a un 50% del año que te está dulce mío qué pasó ahí vamos a seguir Bet entonces bueno aquí tienen esta descripción vuelven otra vez importantísimo ver todos esto es un tour virtual a la casa este tour lo hacen ustedes con la herramienta panorama las fotos de la casa estas ventanillas tienen que saberse una calculadora si tiene candado electrónico ya yo sé ya no me va a caer de sorpresa después viene el show in time show in time todo que ver cómo organizó la cita para ver esa casa es otra maravilla no puede haber un agente de la compañía que cuando yo le pida el teléfono yo le diga dónde tienes la aplicación de show in time dónde tienes la aplicación de Supra dónde tienes la de e-property watch tienes que tenerla tienes que tener la herramienta ATR intranet tienes que tenerla no hay otra no es negociable no tenerla es curioso pero mi insistencia es para su beneficio ya yo ya yo me sé eso la idea es que usted comparta esa información después viene el iMac después viene otra aplicación después viene for simplicity miren hasta aquí para hacer los documentos entonces cuando yo le doy a este enlace y yo quiero hacer la oferta de esta casa toda la información que está aquí de registros de la propiedad es exportada al documento que yo voy a hacer y ya queda escrita previamente lo que es dirección dirección de la propiedad y todo eso una maravilla esto es una maravilla quiero hacer un gol quiero hacer un CMA me voy aquí RPR Property Report otra maravilla le doy un botoncito 67 páginas de un CMA ¿qué es un CMA? un Comparative Market Analysis por eso que le digo cada uno de estos tiene una clase y cada uno de estos tiene una explicación entonces entro aquí yo te me llamo a Golbert tengo una propiedad yo te voy a preguntar ¿cuál es? dame el número del MLS entonces este número que está aquí usted me lo da yo lo pongo y listo ya yo sé dónde está usted parado mucho que hay que aprender claro porque entonces ahora usted entra a Matrix y entonces aquí tiene búsqueda de propiedades entonces ¿qué propiedades voy a buscar? entonces aquí me dicen miren que bien ¿se acuerdan? que me preguntaron vamos a ir paso por paso esto ojo todos ustedes debieron haber hecho este curso para obtener la licencia y inscribirse en la asociación yo lo voy a repetir lentamente todos debieron entonces ¿qué propiedades puedo buscar? bueno puedo buscar propiedades residenciales dice quit a detail esto es lo que significa que uno es una búsqueda más rápida y otro es una búsqueda más detallada o sea que cuando te despliega la hoja tiene más detalles la diferención es mucha ¿quiero ver propiedades comerciales? busco ¿alquileres? busco ¿business opportunities? busco ¿incom? ¿tierras vacantes? renta propiedades cruzadas récord público vamos a darle aquí más a ver qué me sale ¿ah? ahí tienes todo esto ¿vieron? agentes oficinas récord público todo esto está aquí me ando parado me ando al otro lado me regreso aquí porque esto es mucho información ok después entonces vienen residenciales los taxes ¿cuándo descubro los taxes de la propiedad? bueno a través de estas herramientas realistic IMAC que ya se las he dicho y public rent y ya me envía para allá ¿enlaces? ¿qué enlaces tengo yo de matriz? igualito tengo enlaces con realistic finanzas tengo una calculadora financiera tengo un estimado de del cálculo neto tengo un estimado de los closing costs para el buyer todo eso está ahí ahora le da ingresa ay qué facilito mira voy a poner aquí cuánto vale la casa y miren esta maravilla que está aquí que es la que debe estar usando nuestra compañera que me llamó y que está listando una propiedad added added and edit add and edit que es adherir o agregar una propiedad al sistema o editar una que ya está agregada por eso se llama add de ingresar una propiedad aquí estamos hablando que esto es para quién para el buyer agent pregunto pregunto esta herramienta quién la usa el buyer agent no hay quien me responda abran el micrófono yo estoy cansado de oírme la oírme el seller el no esa herramienta no la usa el seller el seller no tiene acceso a eso ah háblenme claro el listing agent si usted me dice el seller yo le decía el seller no puede entrar aquí solamente puede entrar el listing agent muy bien el listing agent usa por qué hace el listing agent bueno yo voy a agregar la propiedad que me dio el seller y la voy a poner aquí esta casa que cerró este señor la tiene se la dio un dueño a él entonces yo vengo aquí agrego esta propiedad o la edito porque tú la puedes agregar y dices oye me faltaron las fotos o voy a cambiar una foto me voy a editar me meto aquí voy a poner más fotos o empiezo a hacerla y no la termino y la dejo incompleta ella queda grabada después cuando ah mira me faltan tal datos yo la acomodo eso es una clase se llama listing agreement y cómo preparar tu 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 listado eso está ahí también tanto la tenemos nosotros dada por mí o por Juan no recuerdo como también la tiene el la tiene el MLS en los entrenamientos en español que yo les digo se los voy a volver a mandar que me lo pida se lo envío con gusto ¿eh? y un reporter mercado como está entonces yo le doy aquí oye ya le di editar me dice pero ya esto es una clase completa entonces aquí dice agregar un nuevo listing o editar uno existente si yo tuviese un nuevo listing le doy aquí y ya pues empiezo a listar la propiedad ¿ok? no le quiero dar vamos a regresar mejor porque esto es toda una materia ¿vieron qué sencillo? agregar y editar o sea es un nuevo listing es uno voy a editar uno que ya está existente sí después un reporter mercado aquí me dice ¿eh? detalles del mercado cómo está el mercado cómo está compartiéndose tienen que meterle el ojo a eso escudriñar hacer un proceso de inmersión ¿ok? seguimos ¿quedó claro entonces? Goldberg aquí tengo foto aquí está la dirección de la propiedad si yo la tildo aquí se me brinda un sinfín de oportunidades quiero reenviarla lo que yo quiero ¿cómo quiero tener la visión? ¿sabes? yo tengo CMA Goldberg yo tengo ya predestinado un el diseño de mi página yo lo pongo a mi criterio hay cosas que yo omito yo la edité más hay CMA ¿cómo hago mi CMA? esto lo hice yo esto lo puedo editar hay una clase que da Juan de CMA y toda esta clase está ahí quiero ver la 360 Quiero hacer un sinopsis todo eso se ha explicado siempre les voy a decir que hay que ir a clase entonces bueno en la presentación vamos a leer rapidito esto pero si les está gustando la clase o no les gusta si se está comprendiendo tienen que decirme entonces viene y dice aquí está en el condado de Osceola la subdivisión está si perfecto excelente dice Alonso ok Alonso creo que fue con Alonso que hablé hoy entonces Alonso esta es una casa que está ¿cómo llegamos aquí? bueno yo llegué puse cuántas casas tienen listadas mi firma ¿qué es mi firma? mi compañía ¿y cómo se llama mi compañía? Agent Trust Reader tienen que tener sentido de la propiedad y de pertenencia y de identificación de la marca con su compañía señores la relación entre ustedes y su broker es una relación fiduciaria ¿qué significa fiduciario? significa lealtad confidencialidad full disclosure obediencia plena señores tienen que poner en toda su publicación el logo de la compañía estoy viendo muchos agentes que están sacando Reactor soy tu Reactor favorito favorita y cuando busco ¿pero de qué broker eres? no tiene el logo del broker no tiene el nombre del broker y por ley usted debe colocar el nombre del broker si no lo puedo sancionar yo como su manager o incluso lo puede sancionar la FREC y le puede poner una multa o una suspensión dependiendo si es residente entonces tienen que identificarse con su broker seguimos acá gran aprendizaje dice aquí y excelente de verdad ok vamos poco a poco una vez que estoy acá ¿estoy dónde? en Matrix ¿dentro de qué? dentro de la plataforma Stellar MLX y Matrix es la que nos da todo esto después entonces entramos en la subdivisión dice ¿qué subdivisión es? es una subdivisión como decir la urbanización el sector donde está la casa cuántas habitaciones baño piscina tipo de propiedad Single Family Home o Single Family Resident puede ser un Tom House entonces también hay que diría Tom House medida garaje garaje C attach C que es un garaje que está afuera en la parte de atrás ¿dónde más? aquí garaje parking características del garaje de estacionamiento es open parking tiene el precio por pies cuadrados de la propiedad de 150 ¿esto qué es? un alquiler no, sí es un precio de venta una venta anual fee paga anual en fee 4200 pago mensual de fee 358 dólares paga aproximadamente mensual debe ser la echo o algo on market date ¿desde qué día está en el mercado? dice que es julio 20 fíjense que dice list price el precio del listado 586.900 add-on y si debo ¿qué significa? es actual day on market o acumulator day on market días acumulados en el mercado y la otra es current day on market días actuales en el mercado ¿por qué esta fecha coincide? porque puede ocurrir de que yo puse la propiedad en el mercado la retiré 20 días y la volví a colocar entonces todo eso va a sumar por eso que van a ver que la cantidad de días acumulados en el mercado puede ser mayor en este caso nada desde el primer día que la publicaron han continuado esa casa tiene 41 días en el mercado ¿por qué no se ha vendido? ajá porque ya entonces eso me va a dar un indicador porque esta casa tiene 41 supuestamente que ahorita y que no hay casa que ahorita no se puede vender ¿por qué creen ustedes que esa casa no se ha vendido? vamos a ver que me escriben o me hablen ¿por qué creen? voy a tomarme media hora más pero una buena pregunta el precio ¿y qué significa el precio? ¿por qué el precio? ¿aló? estaría muy elevado pienso yo no no necesariamente a lo mejor esa casa está barata a lo mejor esa casa su valor real es 600 mil dólares pero lo que usted me quiere decir no es exactamente el precio lo que usted me quiere decir que hay poco mercado crediticio para personas que se puedan endeudar con 586 mil dólares ¿se dan cuenta? ya el mercado ha empezado a sincerizarse entonces esa casa no sé estoy especulando pero esa casa puede costar más 600 mil dólares pero resulta que bueno pero es que si las casas se listan y se venden inmediatamente sí pero eso se está haciendo con la gente que aplica créditos de 350 mil dólares pero ya para gente que tenga para pagar una casa 600 mil dólares tiene que tener un un DTI o un una relación de ingresos alta debe ganar por lo menos unos 10 mil dólares mensuales del grupo familiar entonces no es tanto que se venda porque el precio está caro sino porque no hay mercado para aspirar a una línea crediticia en ese sentido entonces ya el mercado se está esa es una ¿quién me da otro argumento? por la cual a lo mejor no se está una es el precio otro argumento ¿cuál puede ser? piensen piensen digan lo que se les ocurra y eso está bien ¿por qué creen que ha durado tantos días en el mercado? otro argumento vamos a ver si alguien me escribió aquí a ver vamos a ver una observación me pregunta ¿se puede programar para recibir información sobre el movimiento del mercado en un periodo de tiempo? por ejemplo yo lo coloqué cada 7 sí tú puedes programar en el MLE todo eso es más tú puedes programar que el MLE es si tú dices que tú tienes un cliente y ese cliente te dice que quiere que le muestres estas casas en esta dirección y tú le enviaste tres y no le gustó las tres tú puedes programar que tan pronto alguien liste una casa en esa dirección en ese código y con las características que tú le pones en el sistema el sistema automáticamente le va a mandar una propiedad eso se llama automatic email lo van a ver por aquí lo van a ver aquí abajito ya se los voy a buscar y entonces tu cliente va a decir wow este Realtor está pila cada vez que veo una casa nueva en este código y con estas características me está mandando la información se dan cuenta y entonces resulta que no eres tú es el sistema wow se dieron cuenta que interesante entonces sí tu respuesta es que sí sí se puede programar que te lleguen reportes y después bueno vas a tener que quitárselo puede ser por la comisión ah mira me dice alguien la comisión vamos a verla este sabe ya ya está entrado en la plataforma vamos a ver cuál es la comisión ahora vamos a llegar allá no sé esa puede ser otra la gente está dando muy poquita comisión yo no la he visto vamos a verla yo he visto lo que ustedes están viendo o sea que esta clase yo no las preparo yo las voy dando como y entonces dice el el Realtor el Buyer Agent dice no yo no voy a ofrecer esa casa porque está pagando muy poquito esa puede ser otra esa está buena esa respuesta que me diste pero vamos a seguir entonces dice aquí el encabezado espectacular casa ah mira es una vacation home aquí está otra puede ser otra condición no todo el mundo quiere comprar una propiedad vacacional ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el hecho de que sea vacation home hace también difícil la venta? no me había dado cuenta de eso ¿quién me lo dice? ¿quién me lo dice? quizás por el tiempo de ocupación otra ¿quién me dice otra? ¿quién me dice otra razón por la cual la mujer esa casa no se vende porque es vacacional? no todo el mundo vacaciona en el mismo lugar yo soy yo no recuerde cuando la casa es espectacular vacation home es una casa que la va a comprar un inversionista un inversionista alguien que la va a comprar para rentarla con fines de vacaciones nadie o sea si yo quiero una casa para venirme a quedar eventualmente eso no es una vacacional es más un second home porque un vacacional es business es negocio la voy a alquilar por RBR y hola RBR ¿cómo es? ABR me olvido ya la Airbnb la voy a alquilar por Airbnb me interesa que esté ocupada todo el año y full con inversionistas y turistas pero resulta que para darte un crédito para una casa vacacional te van a pedir el 30 el 40 o el 50% dependiendo del origen de tus fondos económicos ¿te das cuenta? entonces el que quiera comprarse esta casita que supuestamente es vacacional y permite short-term rent mire todo lo que podemos aprender aquí aquí podemos aprender todo el día hablando short-term rent quiere decir que permite rentas cortas entonces permite que entonces esta casa cuando usted va al banco no le va a decir yo quiero un FHA yo puedo pedir un FHA por esta casa ¿sí o no? no entonces tengo que estar hidratando descubre que estoy aquí tomándome el tecito pero tengo que estar hidratando entonces resulta que no puedo pedir un FHA eso no es vivienda principal en consecuencia yo no entonces me van a pedir un 30 un 40 entonces el que se vaya a meter en este negocio tiene que tener si le piden el 30% por inversión 150 mil dólares ese es otro argumento entonces usted como Rialto le empieza a negociar le dice a ver yo tengo un cliente pues te voy a dar 500 entonces ahora el mercado empieza a cambiar ok entonces dice bueno shorter rent ya saben lo que es shorter rent es esta propiedad que se puede alquilar rentas cortas menos de 7 meses la puedo alquilar por un mes por 30 días es permitido la asociación la permite ¿qué me pasó en estos días? uno de ustedes me llama me dice Goldberg tengo una casa para un inversionista estoy contenta voy a preparar la oferta yo le digo ah que chévere y tu inversionista ¿de dónde es? de tal lado pero tú me estás diciendo inversionista sí pero yo estoy viendo la propiedad y la propiedad dice clarito dice que no permite shorter rent que no permite renta corta entonces la asociación no lo permite entonces si tu cliente es inversionista pues yo no sé yo no conozco a sus clientes y le vendes una casa que no permite rentas cortas y él quiere ese Airbnb pues no lo va a poder hacer y después se va a acordar de ti y eso va a ser un fracaso ¿cómo oye no sabía eso? pues tiene que saber y eso se sabe estudiando o practicando ¿ok? entonces ojo con eso yo por lo menos aquí un inversionista le recomiendo tiene 5 baños una piscina localizada en historia perfecta nueva fíjense como dice ideal para que inversores que estén buscando invertir que no esperan que la casa esté completa ya está lista la casa es localizada a minutos de shopping de restaurante de parques temáticos hace la un perfecto lugar para otra vez repite short term rent ¿eh? this community incluye clubhouse gym lazy river pool esto es una maravilla pero esto lo va a comprar un inversionista para irse a vivir para allá no porque con eso se compra una casa residencial y según la casa le sale más barato la dejen cerrar y se va ¿entendió la idea? ¿no? fíjense que la agarré sin querer queriendo no es por la comisión dice aquí alguien están dando el 3% no he llegado allá pero si están dando el 3% ya viste que no es por la comisión porque están dando lo que se acostumbra dar ya vamos a llegar ahí y vamos a ir terminando esa parte entonces se entendió bien todo lo que aprendí aquí ¿no? o lo que aprendí más que hay 42 fotos una casa bien linda wow está bien bonita miren la piscina una belleza no es cara esta casa en Miami costaría un millón y medio de dólares y es una casa vacacional mire ay papá mire esto por eso es que el pago mensual del FII es de 358 en promedio miren tiene maravilla este país es una maravilla este país lo que hay que tener es realmente esta vida ah Story Lake yo vivo yo vivo no en Story Lake yo vivo en Story Park que es del mismo grupo Lenar esta casa debe haber construido Lenar por el nombre ok seguimos miren que bonito miren que maravilla toda esta plataforma entonces cuando me dicen ¿tú crees que me voy a meter en la asociación? por Dios metes en la asociación es como de ser médico sin estetoscopio arbañil sin 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 palas sin martillo tienen que tener y aquí está la piscina entonces bueno seguimos aquí después viene información interior de la propiedad aquí se van todas las características legales de la propiedad que me interesa ver aquí la zona tienen que buscar si es una área inundable si aquí les aparece que esta zona la zonificación de la casa es un código distinto al código de inundación x ojo tienen que poner una alerta porque quiere decir que esa zona es inundable y el seguro de esa propiedad va a ser mucho más caro y algunos bancos no van a querer prestar o si lo van a querer prestar te van a tratar distinto entonces una propiedad que la zona es x puede cobrar un seguro de 700 dólares al año una propiedad cuyo código de inundación es AE o cualquier otro código que hay mucho puede cobrar 2.500 dólares al año de seguro entonces eso tienen que sabérselo entre muchas cosas más ok entonces ojo con eso por favor ojo con eso sí después esta comunidad tiene CED hay que estudiarse lo que es el CED esto es de la escuela de real estate Community Development District esto hay que estudiárselo si tiene CED es un pago adicional aquí está Flood Zone aquí lo tenemos Flood Zone o zona de inundación es código x señores nunca se les olvide para la vida si usted ve una letra distinta x Goldberg como sé yo cuáles son los códigos de esa clase también la mantiene Clever si me la piden se la envío pero mejor es usted se va a The Matrix y busca Flood Zone ahí tiene toda una aplicación un satélite que le da y ese satélite va a ver todo 500 años hasta 500 años de la trayectoria de inundación de esa propiedad lo puede ver o creo que más imagínese esos 500 años una maravilla tiene que meterse en esa aplicación y lo va a ver existen leads ahí se alquila obviamente que sí después Central Air tiene aire acondicionado central electricidad todo esto acá ok después tiene me acabo de acordar que es una cosa el roof es de tipo de techo una estructura metálica otro de shingle es como Texas el sistema tiene la calidad de la construcción tiene una piscina mire private community tiene una privada y tiene la de la comunidad o sea que tiene dos private pool and community pool hay que saberse eso ok las superficies de concreto y pavimentada que son las carreteras y aquí vienen otras community información información de la comunidad es una comunidad recreativa entonces ya sabe que es de inversión Icon Team si esta gente lo hizo Lenar por ahí debe salir Lenar como constructor que Icon trabaja con Lenar también que es la compañía que se encarga del manager de la propiedad todo esto me lo tengo que saber y aquí viene ahora Reactor Information Reactor Information es donde Reactor dice el que me preguntó en estos días hoy me preguntó alguien el que me preguntó en estos días sobre cómo selló la comisión entonces bueno la comisión la hace de esta manera el listing agent ¿quién es? list agent ¿lo ven acá? Ernesto Pineda esta propiedad la tiene Agent Trust entonces usted quiere ofrecer esta propiedad usted va a llamar Ernesto Pineda le va a decir hola Ernesto ¿cómo estás tú? lo llama este número y fíjense que hay 64 propiedades ahí puedes hacer tus open house puedes meter esas propiedades en tu en tu en tu sistema en tu página pero ya el broker autorizó de que usted puede listar propiedades o no es listar tanto como listarla presentar propiedades de otras compañías y él no tiene problema con eso ahora que si recomendamos que hable con Ernesto Pineda llama a esta persona a estos números le dice Ernesto yo soy agente de Agent Trust me gustaría vender tu propiedad me gustaría ponerla en mis contactos en mis páginas hacerle fotos es lo más seguro que te va a decir sí porque se la está dando aquí a 192.000 realtors de la Florida imagínate usted está desesperado porque alguien venga ¿por qué? bueno porque a lo mejor es seguro él pidió un 6% de comisión yo le voy a explicar esto esto también es interesante y él decide bueno yo de mi 6% le voy a dar 3% a los cualquier realtor que me traiga un comprador para esta propiedad entonces si yo me iba a ganar ¿cuánto vale la propiedad? vamos a ponerle el ejercicio 589.000 por el 6% son 35.000 dólares que se va a ganar entonces muchos de ustedes llegan y dicen no bueno yo mejor no la listo y voy a venderla yo entre mis amistades ay papá y entonces después pasa un mes y el dueño de la casa viene y te dice mire ¿qué pasó? que yo no yo no tengo información de la propiedad la listada ¿qué hiciste? no que tú sabes que tengo problemas con la herramienta no el dueño te puede decir ¿sabe qué? yo no voy a seguir voy a buscarme otro realto porque yo necesito vender esa propiedad rápido porque yo estoy pagando una renta ahí o estoy pagando impuestos y todo eso ¿se dieron cuenta? y entonces todo esto está hoy estoy haciendo una dieta y me mandaron a tomar líquido cada 5 minutos entonces tengo que estar en este plan así que discúlpame si a veces me entonces ¿estamos claros con eso? entonces ¿de dónde sale mi comisión? sale de aquí ojo con eso hay una clase ¿qué tipo de representación tiene que aprenderse esto? tengo un agente que perdió 6 mil dólares la semana pasada porque no sabía este detallito que es un single agent un no representation y un transaction broker ese es el tipo de representación que usted tiene con su cliente eso también es otra clase de una obra que tenemos grabado tipos de representación de real estate showing instruction ¿cómo? él te está escribiendo ahora cuáles son las características de información entonces la primera carácter él te dice bueno solamente apóyme do not contact tenant por favor no hable con los tenant que estén ahí o sea me imagino que muchos de ustedes se van ven a la propiedad le tocan la puerta sale alguien es una propiedad vacacional y tú le dices mira esta casa la están vendiendo entonces él de una vez te está diciendo no contacte al inquilino el inquilino no le va ninguna información entonces por favor seamos respetuosos del código de ética de real estate con la información que está ahí síganla al pie de la ley no yo le voy a preguntar al inquilino ese me va a dar chance pavela o le voy a decir al inquilino que yo soy real no haga eso eso no es ético eso no es respetar a su colega aparte que es ilegal no puede perturbar yo me imagino que a esta venta se le han sumido va llegado mucha gente molestando a los tenant y los tenant aquí tengo una llamada de su broker Juan estoy en clase ahorita te llamo en 5 minutos oíste dale te llamo en 5 minutos o sea su broker llamando entonces es importante que tengamos claro eso oíste entonces todo lo que ve aquí lo que nosotros yo siempre les pregunto a ustedes este párrafo señores cuando ustedes por eso que les digo que tienen que aprendérselo en inglés porque yo soy un llanero de calabozo y he tratado de aprender lo máximo que pueda de los términos en inglés de real estate y tengo poco tiempo en este país y cuando yo les digo a ustedes que dice Rialto Remark empiezan a tirar empezamos a tirar flecha todito y yo que bueno si pero si sabes que es Rialto Remark entonces tú si bueno pero ya yo estoy sintiendo la duda entonces Rialto Remark o observaciones de Rialto se podría traducir así o algo que te destaca Rialto te dice escúchale sigue estas instrucciones no te salgas de ahí porque si no la oferta no va entonces entonces te dice como esto pues show instruction sí appointment only entonces tú le escribes mira pero le das a la aplicación show instruction que está aquí la están viendo esta que está aquí este relojito y aquí haces el apoyo ya lo vamos a hacer en tu plática pero entonces yo le doy Rialto Remark ¿qué dice Rialto Remark? dice actualmente está alquilada la casa llame a la gente de una vez te están diciendo esta propiedad es rentada perdón está rentada hasta septiembre y estará disponible para mostrarse después de 31 de septiembre por favor someta la oferta en un contrato como ASCIS vienes tú y me dice Goldberg he perdido tres contratos las ofertas se me caen entonces yo le doy para ver ah pero mira estás haciendo el contrato estándar y la gente te está pidiendo ASCIS el que te lo reciba ni lo va a ver chácata lo tira para la papelera entonces no es que las ofertas las estás perdiendo por las condiciones del mercado es porque no las estás siguiendo lo que dice Real Torriman vienes ya el tipo te está diciendo ASCIS y punto también te dice prueba de fondos o pre-approval mire lo que dice aquí ok y te una ve este hombre es leal aquí a él le dice prueba de fondos o pre-approval si la vas a comprar de contado bueno dame una prueba de fondo dame una prueba que diga un statement bancario que diga que tú tienes esos reales y yo tomo en cuenta de tu oferta o te digo una pregunta dígame en relación a la prueba de fondo viene siendo igual a la pre-aprobación o ya cuando no o la precalificación no no puedes aclarar eso por favor prueba de fondo es que normalmente voy a comprar cash y yo te digo bueno tú vas a comprarme me estás haciendo la oferta por comprarme la casa cash ok demuéstrame que tú tienes en una cuenta bancaria 589 mil dólares y me lo mandas con la oferta entonces cuando yo veo la oferta y veo que tú tienes 589 mil dólares o 400 mil una cantidad interesante yo digo ah esta oferta me interesa imagínate tú que tú eres el listing agent y te dice alguien yo te quiero comprar tu casa y te ofrezco no 589 te voy a ofrecer 570 y mandas la oferta o el contrato como tal con una prueba de fondo de que tienes 600 mil dólares en tu cuenta entonces cuando tú haces esto ¿qué hago yo? tengo la oferta de este hombre con una prueba de fondo y no tengo la de los demás no tengo nada las otras las desecho las tiro a la basura y esta a la basura digital porque eso se recibe digital y esta es la que le voy a prestar atención ¿no crees tú? ¿cómo hago? voy a un banco le digo al banco mira el cliente mejor dicho le dice al banco tiene una prueba de fondo porque voy a comprar una propiedad y el banco te puede emitir dependiendo del criterio de los bancos dependiendo del criterio de los bancos dependiendo del criterio de los bancos tú puedes o te dicen el cliente tal tiene tantas cifras altas en el banco entonces ya me está diciendo que tiene seis cifras altas ah bueno si tiene seis cifras altas tiene más de 500 mil dólares a veces no te dan el monto exacto pero si te dan un indicador o te dicen que depende del dinero del banco que te emite esa prueba y dice el cliente tiene fondos suficientes para honrar un compromiso contractual de más de 500 mil dólares algo así ¿sí me sigue? entonces básicamente un bank statement una declaración del banco que dice que tú tienes esos fondos y él de una vez coloca la compañía de título que se va a encargar de esta operación va a ser la oficina de Ronnie Henderson que es el abogado que nos apoya a nosotros y es el que va a dar la clase del nuevo contrato de la procesión eh vestidos unas tres y media eh aquí tiene la dirección de la oficina de los datos de la compañía de título para cualquier depósito que vaya a ser aquí lo está y cuando usted vaya a hacer la oferta usted coloca estos datos de la oficina entonces básicamente ¿qué está pidiendo él? que el contrato sea as is prueba de fondo o pre-aproval esta palabra pre-aproval es lo que tú me estabas diciendo lo que tú me preguntaste la pre-aproval es la aprobación bancaria efectivamente esta pre-aproval lo que me va a decir es que es lo que todos le decimos a ustedes que cuando vayan a mostrar clases con sus clientes su cliente debe tener un pre-aproval una carta de pre-aprobación del banco pre-aprobación del banco ¿no? entonces ¿por qué el cliente te dice no, pero es que yo no quiero aplicar todavía porque me van a correr préstamos entonces no hacemos nada porque si tú ves una casa hoy y esa casa te gusta y me dices oferta yo te voy a decir no puedo ofertar porque todas las pre-aproval que están llegando ahorita te van a decir que presente la oferta adjunto con el pre-aproval ¿se entendió? ¿quedó claro? entonces ahí tienen el argumento exacto para decir este tipo de cosas ¿sí quedó clara la respuesta? ¿quién me hizo la pregunta ahí? bueno espero que sí sí, gracias sí, pre-aproval es la aprobación bancaria o pre-aprobación bancaria y prueba de fondo es que tienes los recursos o cuando yo los llame cuando ustedes me llamen y yo les diga ¿qué dice que tu rialto rimar coincida con coincida con con lo que estás prestando en la oferta si no tienes pre-aproval y le mandas la oferta ¿qué va a hacer él? va a la basura la oferta no me interesa no tiene pre-aproval hay otros que sí le hicieron bien hechecita entonces con esto vimos entonces aquí ¿se acuerdan cuando les dije los e-mails aquí está la zona para mandar los e-mails y tiene la opción de mandar e-mail automático ¿dónde están todas esas clases? están en español y ahora se las vuelvan ya por tienen que leer lo que yo les envío por next level seguimos entonces ya para aquí entendimos esta página es mucha información señores ya déjenme ver alguien me preguntó ah ok búsqueda search voy a buscar propiedades no hemos pasado de la primera entonces ya entendimos de dónde saqué esto voy a ir hacia atrás de las propiedades que tiene la firma ella entró nada más dice que tiene 62 propiedades dice que tiene 62 listings entonces ya no tienen excusa y si no les gusta esta tienes una al lado de tu casa y es de otro broker de otra oficina usted llama señor listing agent me gustaría publicar su casa me gustaría mostrarla me gustaría hacer un open house usted estaría de acuerdo si su broker se lo permite al listing agent de la otra propiedad pues el te va a decir si vale muéstrala si haz el open house si haz tal cosa tal cosa entonces es importante todo eso ok después viene cómo busco de matrix cómo busco propiedades volver bueno tienes que practicar vamos a buscar residenciales le doy aquí search y aquí aparece ahora la magia cuál es la magia la magia es ¿verdad? la magia es la magia es señores todo lo que está aquí todo esto tienen que ustedes que llenar todo esto todo esto tienen que llenar entonces poner una propiedad ¿qué propiedad? entonces cuando yo les digo mira dame dame el MLO el ID del MLS yo coloco aquí el ID del MLS y busco la propiedad esta es otra clase que va a poner los criterios de búsqueda siempre pendiente que diga aquí activa porque si pone activa aquí le van a hacer las propiedades activas después tipo de contrato de inspecciones las cláusulas que tienen contingency contrataciones ventas especiales subasta alguien me preguntó ¿cómo consigo foreclosure? ¿cómo consigo subasta? le doy aquí option ¿cómo consigo casas reposeídas por el banco? bank owner or real propiedades real significa propiedades real estate owner owner by who? by the bank o sea propiedades que el banco ha recuperado ¿entiendes? no las pagaron el banco las recuperó se quedó con esa propiedad y decidió vender short sale esta es otra venta corta esta es otra clase otra explicación ¿verdad? foreclosure normalmente estas van a foreclosure tipo de propiedad duples condominio propiedades con muelle manufacturer home ¿sabes cuáles son? aquí hay un tema interesante porque es un tema de discusión semántica porque tanto en la actualidad mobile home yo tengo un tema con esto porque la palabra mobile home en 1972 debió haber desaparecido por una ley que regulaba la venta de este tipo de ventas perdón corrijo valga la redundancia y se llama manufacturer home es un tema semántico aquí ojo con los mobile home los mobile home no son real estate pero si el mobile home está en un terreno que está sujeto a renta ahí entra el real estate o el mobile home está en un terreno privado entonces en realidad es real estate porque está en un terreno privado single family home townhouse descripción de las propiedades los tipos de fachada que tiene la propiedad esto es otra búsqueda y aquí es donde usted comienza a buscar las propiedades yo por lo menos aquí me salen cinco propiedades vamos a ver qué propiedades me está buscando aquí no seleccioné van a estar las propiedades que estén listadas aquí están mapas resultados eso es otro eso lo pueden ver ustedes claramente en en otra clase de cómo buscar propiedades en el MLS ya hoy creo que entendimos de la herramienta espero que les haya gustado la clase porque hoy vamos a hablar de MLS Stellar MLS y entramos a mantra después vamos a empezar a seleccionar por favor practiquen váyanse a las clases que están allí todas las clases que tienen que tenemos grabadas para ustedes y con calma pueden ver todas las clases no las quiero hacer las clases más largas porque el formato quiero que sean más de una hora y media no más de una hora y media las clases entonces bueno si no hay más duda espero que les haya gustado la clase espero que ahora se metan en la plataforma la investiguen buenísima la clase gracias me puso María Alejandra hoy publiqué unas palabras bien bonitas de una gente que nos dio nos felicitó a la compañía por por el canal de YouTube eso es bonito que ustedes de una u otra manera nos reforcen estas ganas de seguir mejorando somos la única compañía que respetamos su comisión al 100% no hacemos split y damos entrenamiento por demás tanto que es así que la gente no está yendo me dicen hay mucho entrenamiento ojo con esto tienen que asistir a clases tienen que ver el next level y cualquier cosita me están escribiendo espero que les haya gustado feliz tarde por favor suscríbanse al canal de YouTube y al Instagram y recuerden utilizar la plataforma ATR Intranet y compartanla con sus amigos hagan esta plataforma pública feliz día espero que todo esté bien se les saluda aquí estoy yo aquí estoy yo y mira que estoy tenía esta camarita oh oh no me he dado cuenta que tenía esta camarita seguimos entonces muchas gracias y feliz tarde no me he dado cuenta